Bienvenidos. En nuestra presentación anterior sobre la doctrina del karma, discutimos sobre cómo nuestras acciones a veces producen resultados inesperados e impredecibles debido a variables ocultas, que son factores invisibles que pueden influir en el resultado de una acción. Estas variables ocultas son, en parte, debido a la fructificación de Adrishthapala. Adrishthapala es un resultado que no se ve, Adrishthapala, en el momento en que se realiza un karma. Así, Adrishthapala es un resultado que está pendiente, esperando fructificar en algún momento posterior. Y, es este Adrishthapala, es a lo que nos referimos como mi karma, cuando hablamos de los resultados de acciones pasadas que nos afectan en la vida actual. Todo esto fue discutido antes y se resume en la tabla. En esta presentación, nuestra investigación sobre la doctrina del karma continuará con un examen de cómo el resultado de cada acción es, de hecho, debido a la suma de dos factores principales, Adrishthapala y esfuerzo humano. Para orientarnos en este asunto, podemos acudir al tercer libro del Mahabharata, el Aranyaka Parva. Allí, encontramos una elaborada representación de las pruebas y tribulaciones sufridas por los pándavas durante sus 12 años de exilio en el bosque. En el capítulo 33, hay un diálogo notable entre Yudhishthira y su esposa Draupadi. Su discusión se centra en cómo un príncipe heredero, como Yudhishthira, pudo acabar sufriendo la injusticia del exilio con toda la humillación y miseria que ello conlleva. Para sorpresa de Yudhishthira, Draupadi proclama algunas enseñanzas extremadamente profundas sobre la doctrina del karma. Para explicar el origen de sus profundos conocimientos, ella explica que, cuando era una niña pequeña, su padre, Drupada, invitó a un sabio brahmana a vivir con ellos. Este brahmana había sido bendecido con gran sabiduría por no otro que Brahaspati, la deidad que sirve como sacerdote y gurú a los dioses en el cielo. El brahmana impartió esta gran sabiduría a Drupada, incluyendo enseñanzas sobre la doctrina del karma. En aquellos tiempos, Draupadi se sentaba en el regazo de su padre, absorbiendo todo lo que el brahmana enseñaba. En el verso 30, Draupadi presenta tres formas diferentes para explicar cómo todos están sujetos a sufrir inmerecidamente en la vida, incluso una persona justa como Yudhishthira. Primero, ella dice, Eke, algunas personas dicen que, todo lo que pasa en la vida es se debe a ocurriendo enteramente de forma aleatoria. En segundo lugar, ella dice, Desglosando las palabras, Eke, vadanti, y otros dicen, todo lo que pasa en la vida es Dhishtha, ordenado, o determinado por los Adrishtha-palas que fructifican en esta vida. En tercer lugar, ella dice, Purusha-prayatnajam, Ketchit. Ketchit. Otras personas dicen que, todo lo que sucede en la vida se debe a Purusha-prayatnajam, el esfuerzo, prayatnajam, de una persona, Purusha. Entonces concluye, Traedham etaniruchyate. Etat, este tema, sobre todo lo que sucede en la vida, Niruchyate, se explica, Traedham, de tres maneras diferentes, como debido al azar, debido a la Dhishtha-pala, o debido a Purusha-prayatnajam, esfuerzo humano. Ahora, necesitamos expandir aquí sobre la observación de Draupadi. Empecemos por la tercera línea. Mucha gente profesa que nuestras vidas son moldeadas exclusivamente por las decisiones que tomamos y los esfuerzos que hacemos. Dicen que todos nacemos con libre albedrío, así que cada uno es el capitán de su propio barco, por así decirlo. Somos libres de elegir cualquier curso que queramos mientras navegamos por el río de la vida. Esto suena bien, pero esas personas fallan en reconocer las variables ocultas que pueden y nos afectan mientras navegamos por el río de la vida. En un velero, tú puedes controlar la dirección con el timón, pero no puedes controlar el viento. Si el viento sopla en la dirección equivocada, tu progreso se verá estancado. Y, si el viento se detiene por completo, tu velero no se moverá un centímetro. Usando nuestro libre albedrío, podemos elegir actuar, pero no podemos elegir el resultado de esa acción. Sri Krishna dice esto muy claramente en el verso más frecuentemente citado del Bhagavad Gita. Karmanyevadi Karaste, Má Paleshu Kadachana. Te Adhikaraha, tienes autoridad, comando o elección, Karmanyeva, solo sobre tus propias acciones, Má Paleshu, pero no tienes comando ni elección sobre los resultados de esas acciones, Kadachana, en cualquier momento. En pocas palabras, podemos elegir nuestras acciones, pero no podemos elegir los resultados, porque los resultados están prácticamente determinados por nuestro Adrish Tapala, como hemos discutido antes. En la primera línea, Draupadi describe la visión de otros que son menos optimistas. Creen que las variables ocultas que nos afectan en la vida son básicamente aleatorias. Cuando el resultado de una acción es mejor o peor de lo esperado, según ellos, no se debe a la fructificación de Adrish Tapala, es simplemente una cuestión de azar. Por lo tanto, hay un 50-50 de probabilidad de que un resultado sea mejor o peor de lo esperado. Sin duda, la aleatoriedad es un hecho de la naturaleza. El humo de un palo de incienso se extenderá en una habitación aun si el aire está perfectamente quieto. El movimiento aleatorio de las moléculas de aire es el responsable de este fenómeno. Sin embargo, no hay base para decir que todas las variables ocultas son aleatorias. Lo que parece aleatorio podría ser debido debido a la fructificación de Adrish Tapala. Un científico diría que tus genes se seleccionan al azar, algunos del ADN de tu madre y algunos de tu padre. Pero también es posible que tus genes hayan sido determinados por tu Adrish Tapala de acuerdo a las leyes del karma. Comentamos antes que los científicos no pueden investigar el Adrish Tapala porque es inobservable. Por lo tanto, no pueden descartar la posibilidad de que tu genoma haya sido determinado de acuerdo a las leyes del karma. Por esta razón, no es cierto que todas las variables ocultas sean aleatorias. Algunas pueden ser aleatorias pero algunas pueden deberse a tu karma pasado. En la segunda línea, Draupadi describe la visión de aquellos que malinterpretan la doctrina del karma. Ellos dicen correctamente que las variables ocultas en la vida son Dishtha, ordenadas o determinadas por nuestro Adrish Tapala de acciones cometidas antes. Pero, cometen un error al asegurar que todo lo que pasa en la vida es determinado exclusivamente por nuestro Adrish Tapala y no por otras cosas. Esta visión niega totalmente el rol del esfuerzo humano en producir resultados y también niega la posibilidad de cualquier aleatoriedad en el universo. Van demasiado lejos al asegurar que Adrish Tapala es el único factor que determina el resultado de nuestras acciones. Sin embargo, algunas personas se aferran a este malentendido y este malentendido es particularmente dañino porque si el resultado de cada acción que realizas está determinado sólo por tu Adrish Tapala, entonces tus esfuerzos realmente no hacen ninguna diferencia. Y si tus esfuerzos no hacen diferencia, entonces ¿por qué deberías molestarte por hacer algún esfuerzo? Este desafortunado malentendido puede llevar a la gente a ponerse resignada, sumisa y fatalista. Los tres puntos de vista descritos por Droppady sostienen que un factor y sólo un factor es responsable del resultado de una acción. Pero la verdad es que los tres factores son conjuntamente responsables de lo que sucede. Y eso es exactamente lo que explica Droppady en el siguiente verso. A partir de la tercera línea, Purusha, Palam, Apnoti. Purusha, una persona, Apnoti, obtiene, Palam, los resultados de una acción, Kinchit, Daivat, en parte debido a Daiva, que se refiere a Adrishthapala, Dathat, Kinchit, y en parte debido a Hatha, Asar, Kinchideva, Sokarmataha, y en parte Sokarmataha, debido a los esfuerzos de uno. Chaturtham, Natra, Karanam. Natra, no hay, Chaturtham, Varta, Karanam, causa, o factor. Es la combinación de los tres factores, Azar, Adrishthapala, y esfuerzo humano, lo que determina el resultado de una acción particular. Esta es una enseñanza central de la doctrina del karma, y está muy claramente descrita aquí por Draupadi. Ahora, podemos recurrir a una metáfora tradicional que demuestra vívidamente cómo estos factores nos afectan en nuestra vida. Supongamos que fueras a cruzar nadando un río. Comienzas a nadar directamente hacia tu destino en la otra orilla, pero la corriente te arrastra hasta un poco más abajo de ese punto. En esta metáfora, nadar representa el esfuerzo humano que ejerces en la ejecución de algún karma, y la corriente del río representa los efectos de tu adrista pala. Puedes considerarla como una corriente kármica, ya que representa la fuerza de tus karmas pasados. La aleatoriedad descrita anteriormente no es un factor importante en esta metáfora particular. Aunque las moléculas de agua se estén moviendo al azar, realmente no hace ninguna diferencia aquí, así que dejaremos ese factor a un lado por ahora. El propósito de esta metáfora es mostrar que el resultado de tus acciones depende de estos dos factores principales, el esfuerzo humano y el karma pasado. La importancia de cualquiera de los dos factores no puede ser descontada. Esta metáfora también es útil para responder varias preguntas comunes sobre la doctrina del karma. En primer lugar, ¿puede la fuerza de nuestros karmas pasados hacernos imposible alcanzar nuestras metas? no necesariamente, tal como muestra esta metáfora. Hace la corriente del río imposible que alcances tu meta en la orilla lejana. Hay varias formas de llegar a ese punto. Podrías nadar a través del río y luego caminar por el otro lado o podrías caminar por la orilla cercana y luego nadar hacia el otro lado o si eres realmente inteligente podrías nadar a través del río en el ángulo exacto que compense la fuerza de la corriente. Estos ejemplos demuestran muy bien cómo podemos acomodar o compensar los efectos que los karmas pasados tienen en nuestra vida. A menudo hacemos esto instintivamente sin siquiera pensar en el karma. Cuando estás conduciendo y el tráfico en carretera es demasiado pesado tomas otra ruta cuando quieres un aumento de sueldo en el trabajo pero tu supervisor se niega te transfieres a otro departamento. Cuando surgen obstáculos en la vida debido a la fructificación de karmas pasados a menudo respondemos instintivamente realizando los pasos necesarios ya sea para eliminar los obstáculos o para encontrar una manera de evitarlos hay otro aspecto de las leyes del karma que es muy bien demostrado por esta metáfora la fuerza o intensidad de los efectos de nuestros karmas pasados pueden variar considerablemente a veces la fuerza de la corriente kármica en la vida puede ser extremadamente fuerte tal vez debido a la fructificación de adrishtapala proveniente de acciones pasadas extremadamente poderosas pero a veces la fuerza ejercida por nuestros karmas pasados puede ser bastante débil en el caso del río si la corriente es bastante débil y si eres un buen nadador no te afectará mucho incluso quizá puedas nadar directamente río arriba del mismo modo si la fuerza ejercida por la fructificación de tu karma pasado es débil y si haces un esfuerzo suficiente puedes superar todos y cada uno de los obstáculos creados por tu karma pasado por otra parte hay momentos en la vida cuando la fuerza ejercida por la fructificación de nuestros karmas pasados es extremadamente fuerte en esos momentos tenemos que emplear estrategias adecuadas para afrontar esos retos supongamos que el río del que hemos estado hablando se ubica en la india y llegas a su orilla durante la temporada del monzón cuando las fuertes lluvias hacen que el río crezca convirtiéndolo en un violento torrente de agua corriendo si fueras a intentar cruzar el río nadando ciertamente te ahogarías este escenario representa los tiempos de la vida cuando la fuerza de nuestros karmas pasados es abrumadora no importa lo duro que lo intentemos no seremos capaces de vencer la fuerza inflexible de tan poderosas corrientes kármicas pero en tales situaciones el fracaso o el desastre no es inevitable aunque no tengamos elección ni control sobre los poderosos adrish tapalas que están fructificando siempre tenemos elección sobre nuestras acciones este es un principio crucialmente importante no importa qué tipo de obstáculos puedan producir nuestros karmas pasados siempre podemos elegir cómo respondemos en cualquier situación nunca estamos realmente desamparados para ilustrar esto si el río es un torrente furioso sólo un tonto se zambulliría en él una persona sabia esperaría que termine la temporada del monzón y que el río vuelva a su estado normal y plácido entonces él o ella podría nadar fácilmente hasta el otro lado de la misma manera cuando obstáculos insuperables son creados por nuestros karmas pasados la mejor respuesta simplemente podría ser esperar cuando el tráfico pesado se detiene o cuando tu jefe niega tu solicitud de un aumento de sueldo se requiere paciencia en poco tiempo el tráfico comenzará a moverse de nuevo y puede que encuentres que tu supervisor eventualmente cambia de opinión sobre tu aumento si sigues trabajando duro con una buena actitud a pesar de su negativa además hay otra forma inteligente de responder al obstáculo presentado por el río crecido podrías elegir un destino diferente en este lado del río en vez de un lugar en la orilla lejana este ejemplo apunta al hecho de que hay muchos objetivos en la vida dignos de ser perseguidos cuando nos encontramos con obstáculos insuperables creados por nuestros karmas pasados a veces necesitamos reevaluar nuestros objetivos si somos lo suficientemente flexibles como para hacer los ajustes necesarios podemos continuar avanzando en la vida cambiando la dirección de nuestra atención hacia una nueva meta si el tráfico es tan malo tal vez realmente no necesitas ir a Starbucks por ese café y cuando tu supervisor le dice que no a tu solicitud de un aumento de sueldo ciertamente podrías buscar otro trabajo como dicen cuando una puerta se cierra otra se abre basado en todo esto nunca jamás estamos desamparados ante nuestros karmas pasados asumir que estás desamparado es un error completamente contraproducente para entender esto supongamos que una persona tonta accidentalmente cae en el río y se da cuenta de que una potente corriente lo está arrastrando río abajo si se siente desamparado podría entrar en pánico y sacudirse salvajemente en el agua mientras lo hace continuará siendo arrastrado río abajo hacia rocas y cascadas este ejemplo demuestra lo que puede pasar cuando de repente nos encontramos empujados a situaciones que son aterradoras y amenazantes situaciones nacidas de nuestros papakarmas pasados situaciones para las que no estamos nada preparados supongamos que tu auto accidentalmente se desvía del camino y termina en una zanja si tú te paralizas producto del pánico y el miedo ¿cómo saldrás de la zanja? en otras situaciones en lugar de pánico y miedo tu mente puede ser inundada por ira y resentimiento como si un conductor descuidado chocara tu auto si respondes gritando un flujo continuo de abusos verbales tu comportamiento impulsivo y tonto solo logrará el hacer de una mala situación una incluso peor cuando nuestros karmas del pasado dan origen a situaciones aterradoras o amenazantes ¿qué podemos hacer para responder más efectivamente? Para responder a esa pregunta considera lo que haría una persona inteligente después de caer accidentalmente en el río ella podría permitirse flotar río abajo por unos pocos momentos para calmarse y determinar la fuerza y dirección de la corriente entonces armada con este conocimiento puede resolver cómo nadar con seguridad a la orilla cercana adrenalina basado en este ejemplo si tu auto termina en una zanja o chocado por otro auto una respuesta inteligente podría ser esperar unos momentos antes de hacer algo para calmarte y permitir que se pase la descarga de adrenalina esos pocos momentos no solo pueden ayudar a calmar tus emociones sino también te pueden dar una oportunidad para entender mejor la corriente kármica por la que has sido arrastrado entonces con una mente compuesta y una deliberación reflexiva puedes responder más apropiadamente y efectivamente a la situación en tiempos de crisis dicen no te quedes ahí sentado haz algo pero con base en estas observaciones podría ser mejor tomar el enfoque opuesto no hagas algo siéntate ahí eso significa no actúes solo impulsivamente tómate un tiempo para componerte y pensar claramente antes de actuar por supuesto en situaciones estresantes a muchas personas les resulta difícil evitar el pánico miedo ira y comportamiento impulsivo en el calor del momento cuando tu karma pasado fructifica empujándote a una nueva crisis la forma en que respondes depende en gran medida del estado de tu mente las mentes de algunas personas son naturalmente más compuestas y resilientes mientras que otras pierden el equilibrio más fácilmente para aquellos que están sujetos a perder el equilibrio de esta manera la oración y meditación frecuentes pueden provocar una tremenda disminución de la reactividad e inestabilidad de la mente a lo largo de los años he sido testigo de esta transformación en mí y en muchos otros practicantes espirituales la oración y meditación frecuentes definitivamente te ayudan a desarrollar un equilibrio o calma interior que persiste incluso en situaciones estresantes tu propia práctica continua puede ayudarte a permanecer firme en el llamado punto quieto en el centro de la tormenta cada vez que te encuentras con los retos que surgen debido a la fructificación de papa karma luego bendecido por los frutos de tu práctica espiritual puedes navegar con mayor calma y confianza por tu propia senda a lo largo del río de la vida om sarve bhavant sukhinah sarve santu niramayah sarve bhatranipasyantu mā mā kashcat duh kābhāgbhavet asato mā sat gamaya tamas o mā jyotir gamaya mṛtyor mā hamritaṅ gamaya om shanti 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 Gracias por ver el video.